Pero nosotros nos vamos al norte del país, nos vamos a estar en contacto con el intendente de Artigas, a quien mucho le agradecemos este diálogo, Pablo Caram, Artigas, que en los últimos días, ustedes saben, ha tenido un aumento de casos positivos de COVID y ello ha determinado que desde la intendencia se tomaran una serie de medidas. Primero que nada, la bienvenida, Caram. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, buenos días, Humberto, medio conterráneo. Un abrazo a Daniel, a Lorena. La verdad que sí, ha venido creciendo considerablemente el número de casos. Ayer, 22, juntando Artigas y Cuaraí, estamos en un número muy importante de gente y por eso tomamos las medidas, antes que el gobierno nacional incluso, para evitar llegar al estado de situación roja. ¿Cuáles fueron concretamente esas medidas que se tomaron y a partir de cuándo, intendente? Bueno, empezó el lunes de la semana próxima pasada. Evitar, obviamente, las agropecuentraciones, reuniones con más de 10 personas. También, que la gente van circulando vehículos, que no paren los restaurantes abiertos hasta la una de la mañana, después atendiendo por ventanilla a los delivery. Eso, entre otras, bueno, venimos el camabal. Nos habían preguntado por hacer el trío eléctrico. Cada una de las diferentes escuelas no fue autorizado, porque nosotros, el secuelo es todo reunido. Lo que más nos importa es la situación sanitaria y de vida de la gente. Karan, ¿cuál fue la situación que generó este aumento de casos? ¿Qué estaba pasando en la zona que se dio este repunte? Acá en la frontera hay mucha gente que tiene doble documentación, tanto uruguaya como brasilera. Entonces, uruguayos con documentación brasilera se fueron a playas brasileñas y otro tanto se vinieron a las playas del Uruguay sin pasar por migraciones, porque ese trámite no lo precisan hacer como son ciudadanos fronterizos. Los famosos doble chapa. Exactamente. Danilo son los famosos doble chapa. Yo tengo dos hijos, los dos hijos míos son doble chapa, así que sí conoceré. Pablo, y perdón, Lore, no sé si querías seguir preguntando, pero no, le quería preguntar, más allá de este tráfico que hay de un lado y al otro, de la frontera, obviamente, en ciudades binacionales es muy difícil, digamos, pensando en Rivera, pensando en Chuy, pero también para el caso de Artigas-Cuaraí, ¿cómo se están portando los artigenses? Es decir, ¿se están cuidando? ¿Usan tapabocas? ¿Respetan el distanciamiento? ¿O en definitiva, digamos, se ha bajado la guardia definitivamente? No, 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 no hemos bajado la guardia, estamos trabajando en forma permanente con la justicia, con la Jefatura de Policía, con bomberos, con el Ministerio de Salud Pública, más la gente del secuelo de la Intendencia. La gente responde, felizmente responde. Ahora sacaron al gobierno de Brasil, de la ciudad hermana de Cuaraí, los poderes, y en cuanto a lo que es la pandemia, está regido por el gobernador de Rio Grande del Sur, y ya me pasan información que va a ser todo el que ande sin tapabocas en la ciudad de Cuaraí, este va a ser multado. Es una medida muy importante porque ellos no tienen CTI, tienen que hacer un traslado a 105 kilómetros, con ambulancias en muy malas condiciones. Entonces, había que pegar un trancaso fuerte y el gobierno lo tomó. Como monitoreo de esta situación, ¿cómo viene el proceso de los hisopados allí en el departamento, Karam? No, nosotros en la Intendencia tenemos la Casa de Gobierno, donde era el resguardo viejo, la remodelamos toda para hacer reuniones, pero en este momento está funcionando para la gente que viene de afuera hacerse el hisopado en ese lugar que está aislado en el paseo 7 de septiembre. ¿Son suficientes la cantidad de test disponibles? ¿Se está yendo al día? Sí, se va al día, la verdad que hay una respuesta. Yo tuve hisopado también, en menos de 48 tuvimos el resultado, otro que se fue, pero normalmente se viene cumpliendo con todas las exigencias. Se puede imaginar uno como intendente, ahora miraba al intendente de Canelones, que a las 4 y media de la mañana estaba visitando el mercado agrícola nuevo, y el intendente siempre está a disposición de domingo a domingo a las 24 horas del día. Y bueno, acá tenemos un equipo muy bien conformado, con el jefe, con el director departamental de salud, el regimiento, el jefe de bomberos, donde nos permite trabajar tranquilos en todo el departamento. Intendente, hace algunos días atrás escuchábamos al jefe de policía, Adolfo Cuello, hablar de un brote que se había dado en la seccional séptima en Bella Unión. ¿Cómo se encuentra esa situación? Porque tengo entendido que tuvieron que poner a una importante cantidad de personas en cuarentena. Exactamente, felizmente Bella Unión bajó los casos. También está en una situación similar que al día, porque tenemos frontera con Brasil, ellos se están cuidando mucho porque es abarrado por ahí, que del lado brasilero, tiene que llevar a los pacientes a Uruguayana, realizar más de 130 kilómetros, y bueno, hay una realidad, la diferencia de moneda, influye la gente que va a comprar allá, pero nosotros tomamos las medidas pertinentes, el ejército está haciendo un control sanitario muy importante, y a través de los funcionarios municipales también estamos cooperando conjuntamente con la policía. Ahí está. Pablo, hoy se reúne el Consejo de Ministros en la tarde acá en Montevideo, en Torre Ejecutiva. Un tema que van a estar analizando arriba de la mesa, bueno, obviamente se reúnen por el tema de las medidas sanitarias contra el COVID, pero un tema es el tema frontera, el tema de la flexibilización de las medidas que hay hoy vigentes para ingresar a nuestro país, y es altamente probable que se tomen medidas en ese sentido. Para los departamentos que están en frontera con Argentina o con Brasil, ¿es buena noticia esto o es mala noticia? Pensando en la situación que tenemos del COVID, ¿usted qué piensa al respecto? Yo digo que tenemos que hacer el hisopado fundamental, un control restricto. Nosotros ahora a las 10 de la mañana tenemos justamente una reunión del SECUE para ir planificando las medidas a tomar en cuanto a esta abertura de la frontera. O sea que ya tienen como un hecho que se va a flexibilizar el tema de la frontera. Y nosotros venimos adelantándonos a las diferentes posibilidades porque no queremos que Artigas quede a nivel colorado, entonces... Perdimos audio allí, teníamos imagen pero perdimos audio con el intendente de Artigas. Pero, a ver, ¿lo tenemos de vuelta, Pablo, por allí? Sí, no, lo estamos viendo pero no lo estamos escuchando. Bueno, tenemos una dificultad con el tema del audio, pero no es menor lo que acaba de decir, ¿eh? Porque de alguna manera ya se vislumbra que políticamente se va a tomar una decisión de flexibilizar el tema del ingreso, lo que para muchos es una buena noticia, obviamente, porque, bueno, se necesita de la llegada de turistas, de la llegada de extranjeros al país, obviamente, para muchos rubros, pero para las autoridades, por ejemplo, sanitarias, las autoridades departamentales, las autoridades que están trabajando en el control de frontera, significa un doble esfuerzo, ¿no? Es decir, extremar el trabajo y las medidas justamente sanitarias. ¿Está por así, Pablo? Y incrementar los riesgos. Es así. Ahí está. ¿Cómo están trabajando frente a esta posibilidad, Karam? Bueno, como te decía, vamos a tener la reunión ahora, pero ya llevamos diferentes planteamientos, vamos a volver al control sobre las rutas. Hay dos controles, vamos a poner más, por parte del Ejército. Y, bueno, quiero destacar el trabajo del personal de la salud, que en forma incansable está apoyando todo lo que sea para la solución del COVID-19 en Artigas. Bien. Muchísimas gracias por estos minutos en diálogo con Arriba Gente. Karam. No, un abrazo a todos, muy amables. Y, bueno, Arriba Gente. Cerramos por aquí, entonces, la entrevista con el Intendente de Artigas, Pablo Karam, a propósito de la situación sanitaria allí en el norte del país.